Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti En aquel tiempo estaba María afuera junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabeza y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos, y dile, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor, Y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la octava de Pascua y vamos viendo la aparición, en este caso, María Magdalena. Esta aparición de Jesús, esta que llora como una Magdalena, ese dicho popular que viene de este Evangelio de hoy. María que va llorando, ha encontrado el sepulcro abierto, el cuerpo de Jesús no está. Aunque si se hubiera fijado bien, hubiera visto que era imposible que se lo hubieran llevado, pero ella iba a lo suyo, iba solo a embalsamar bien el cuerpo de Jesús, y no se da cuenta de que en realidad el cuerpo ha desaparecido, no es que lo hayan robado. Y esto nos lo explica muy bien el mismo Evangelio de San Juan, que veíamos el domingo en la continuación de este. Y es el momento en que los ángeles, esos ángeles, ¿por qué lloras? Y Jesús también le dirá, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Es toda esta búsqueda de Jesús, que es real en María Magdalena, pero que tendría que ser también real en cada cristiano. Buscamos a Jesús, y ha de haber ese esfuerzo y esa lucha para buscarlo y encontrarlo. No al Jesús muerto, al Jesús real, al Jesús resucitado, como se dará cuenta enseguida María Magdalena. Él ha resucitado de entre los muertos. Y ella se transforma así, como diría muy bien el Papa Francisco, que lo ha repetido mil veces, la apóstol de los apóstoles. Y a algunos esto les chirría, diría, ¿cómo se llamar a María Magdalena, el apóstol de los apóstoles? Esto es una teología muy nueva, dicen. Eso, uy, no puede ser este lenguaje. Los apóstoles son doce, ¿no? María Magdalena, ¿cómo lo llamarán? Apóstol de los apóstoles. Pues eso no es nuevo, eso es antiquísimo. Eso lo explica ya Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, de la cual lo cogen todos los papas y que van repitiendo esta verdad. La primera apóstol, que es un apóstol, el que anuncia, el que es testimonio de la resurrección, y por eso la iglesia es apostolía en un doble sentido. Es fundamentada sobre el testimonio de los apóstoles, pero hace que todos los cristianos estén llamados al apostolado, a anunciar a Cristo resucitado. Es verdad que hoy mucha gente piensa, esto de la resurrección, qué tontería. Pues ese es el principio de nuestra fe. Dios se ha hecho hombre, Dios ha dado la vida en Jesucristo por nosotros, y Cristo resucita de entre los muertos. Si no hay eso, no hay fe cristiana. Es el principio de nuestra fe. Y eso lo hemos visto muy bien en la primera lectura, que es, que vamos viendo durante, como decíamos ya ayer, en todo el tiempo pascual, la primera lectura será de los hechos de los apóstoles, a partir de ese primer día de Pentecostés, pero saltándonos lo que es propio del don del Espíritu Santo, que lo veremos al final, el día de Pentecostés. Y qué es lo que hoy vemos, la segunda parte del discurso de Pedro. Y en esta segunda parte de este discurso, vemos el apostolado, es Pedro, que les dice en la cara, este Jesús, que vosotros matasteis, vosotros hicisteis matar. Claro, muchos de los que estaban allí, no lo hicieron matar. La mayoría seguramente no eran de los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Pero hace entender muy bien, que lo hacemos matar con nuestros pecados. Jesús no muere, porque lo hayan entregado a los romanos, porque hayan dicho que lo crucifiquen. Sino muere porque Él se entrega a la muerte, para salvarnos de los pecados. Así que son los pecados de cada uno los que le llevan a la muerte. Y así son los pecados de aquellos que Pedro tiene delante. Son nuestros pecados los que les llevan a muerte, a Jesús. Y por eso, lo dice claramente, vosotros lo habéis crucificado, nosotros lo hemos crucificado. Cada cual con nuestros pecados, por nosotros ha muerto y por nuestra salvación. ¿Y qué hemos de hacer? Responderán. Y nosotros también hemos de preguntarnos siempre, y en teoría ya lo sabemos más que de sobras, ¿qué hemos de hacer? Convertíos. Haceros bautizar, claro, esos son los que no están bautizados, y recibiréis el Espíritu Santo. Es el bautismo y la confirmación que iban siempre a juntas, en la antigüedad, o casi casi siempre. Y es muy claro, primero la conversión, ese cambio de mentalidad, darnos cuenta que en Cristo está la verdad y el bien, y que sin Cristo estamos perdidos, porque Él es el único Señor, el único Salvador. Y esta conversión nos lleva a vivir en cristiano, a tomarnos en serio su palabra, a darnos cuenta de que con Él, de que Él es palabra de vida eterna, y si renunciamos realmente al pecado, como hicimos en la vigilia pascual, y aceptamos realmente la fe, no sólo de palabras, sino con las obras, heredamos de Cristo mismo la vida eterna. Gracias. ¡Gracias!